En el sexto hemos tenido a dos ganadoras, que son Lucía Laval y Mara González. Enhorabuena. Enhorabuena, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con los participantes. Bueno, pero antes de empezar, ¿qué es lo que se les da ayer? ¿Eh? Porque ya por la vacación no he quedado para él. Eso es, ¿eh? Pedidme lo que queráis, ¿eh? Esto no puede ser. ¿Pone la nota? Muy bien, muy bien. Venga, suspendí más de una aquí. ¿Otro regalo así? ¿Otro regalo así? Bueno, empezamos con los participantes. Antonio Agudo Fernández. Pues se lo quedamos, ¿eh? ¿Otro regalo así? Sí. Cristian Albandor Díaz. Sí. Cadilla Atmani. Andrea Barroso Caballero León. Carmen Campos Díaz. María Camisado González. María Camisado González. Cádiz Cruz Cruz Pérez. Juan Francisco Díaz Miralles. A mí me voy a llevar a la fecerita, porque os vais a llevar a la música. Jesús Amigues Hermoso. José Estobal Marisal. María Flores Sánchez. David Fontanet. María Galito Utrero. Dania García. Lucía Gómez-Gorosio. Sandra Gómez-Gueras. Y, por último, Adriana Pizarro. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Es quinto A, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a hacer la entrega de regalos de los niños que han participado con motivo del Día de la Constitución. ¿Vale? Aquí ha habido bastante participación y ha habido, pues, bastantes ganadores también. Así que vamos a empezar, si queréis, con los ganadores. ¿De acuerdo? Mira, tenemos a María Nieto. Aquí, aquí, María. ¡Aquí, María! ¡Muchas gracias! ¡O he levantado! ¡Gracias! ¡Le he hecho muchas gracias! A Jesús Pajero. Jesús Pajero. ¡Muchas gracias! No, eso no va a tener la bonita. ¡Muchas gracias! Silvia Muñoz. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y María Marino. María Marino. ¿Pero qué tal? Y ahora vamos a empezar con todas las mismas participadas, porque hay regalos para todos los que han participado, ¿vale? Empezamos por Samir Azmanir. Ah, perdona. Que blancas también eran de las ganadoras. Ah, sí, pero ¿dónde he llamado yo? No, blanca del castillo. ¿Cuáseo falló? Blanca del castillo. ¿Qué es lo que tenía aquí? No, pero es acá. Sí, sí. Venga, Jesús Cis Cordero. Jesús Cis. O Dosero. Yasmín Delgado Trigo. Yamir, Yamir. García Escobar Santiago. García Escobar Santiago. José María Gallegos Fernández. José María Gallegos Fernández. Rey Gómez Arrabal. Son. María Gómez Pintor. Jesús Cis. Otro. ¡Sis! Y usted, Juan Antonio González Moreno. 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 Y de paso, Feliz Navidad. Vamos a darle un aplauso a los que llegan. Bueno, vamos a empezar con los ganadores. Tenemos en primer lugar a David Santos. Jaime Sanjuan. Álvaro Sanabria. Álvaro Sanabria. Juanma Domínguez. Juanma Domínguez. Silvia Zarayo. Silvia Zarayo. Cristian Cisnero. Cristian. 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 Cristian Cisnero. Cristian Cisnero. Cristian Cisnero. Silvia Rangel Zambrano. Miriam. Alejandro Reyes Ortiz. Cristian Cisnero. Cristian Cisnero. Miriam Rodríguez Gil. Cristian Cisnero. 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 Y como estamos en sexto, en quinto, 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 pues el año que viene, pues volveremos otra vez a solicitar nuestra ayuda para este día tan importante que es el Día de la Constitución. Así que sobre todo, los que no habéis participado este año, pues animaros para el año que viene, que ya veis que todos tenéis regalos, ¿vale?